Música Que onda raza como estamos sean bienvenidos a mi canal Ya un nuevo video para todos ustedes especialmente para ti que me estas viendo Raza Banda Cameradas en esta ocasión bandita hermosa Tenemos un video un documental muy chido Claro que si mi gente bonita saludando a Chichirray desde aquí Desde acá en Mero Tehuacán Puebla Nos vamos ahorita directamente hasta allá en Monterrey Nuevo León Con nuestros grandes amigos de Propuesta Andina Por allá muchas gracias a la gente que nos hace el honor de la invitación Propuesta Andina estará por allá haciendo su actuación día 20 de agosto La emoción ya se olvidó la fecha Vamos a conocer este bonito estado La verdad es que Propuesta Andina como tal la agrupación no ha presentado ningún show musical por allá Así que es la primera vez que nos presentamos en este bonito estado de nuestro país de México Y pues vamos para allá con muchas energías con muchas fuerzas Y ya está todo listo ya está todo preparado el viaje Todos los chicos, la comida, tu cobija, tu pan bimbo, tu pan burro Principalmente la comida carnal Entonces bandita pues nada más que decir vamos a comenzar este documental Espero sacar este no sé unos dos o tres videos acerca de este viaje que vamos a hacer Espero que les guste y pues quédense hasta el final de todo el video Porque yo siento, creo que va a quedar muy chingón Nada bandita vamos a darle Iniciamos con este video, quédense hasta el final del video mis amigos Y pues bandita hermosa por acá de este lado ya está Las personas que van a ir al evento Así que si se quieren presentar empezamos aquí por la dama Hola mi nombre es Lupita y soy La Pantera Hola mi nombre es Miguel Ángel y pues soy tecladista de Propuesta Andina Claro que sí, mi nombre es Luis González Castro, percusionista de Propuesta Andina No me vendió la bajista de la Propuesta Andina Hola que tal, Sergio Cruz, tecladista de Propuesta Andina, saludos Que onda bandita, yo soy Jesús Galvez y esta vez vengo de staff ¿Qué onda amigos? Yo soy Rache Chiray y pues el miluso, ¿verdad? El miluso, sí El que toca las flautas, la quena, las ampoñas y... El director musical, el director musical para más pronto ver Hay un poquito de todo Muchas gracias mi gente bonita por apoyar mis arreglos musicales Por apoyar nuestra música Propuesta Andina Viva Y pues seguimos con esta gran aventura Así que pues nada bandita, vamos a darle, vamos a sentarnos Porque ya vamos a empezar este viaje muy chingón Espero que quede todo chido Y así iniciamos este video Y como siempre, maldito vicio, siempre acompañándonos Que chido por los compas Su cara, su cara, su cara Ah, por cierto, él es el jaguar Me voy con alguien de ahí atrás No sé por qué, güey, aquí no te quiero, güey Aquí no te quiero Ya llegamos Las pelas están saliendo desde cuapas, güey Ya empezó a llover De acá es el lado de la ventana Se ve que ya empezó a llover Ya nos tocó el agüita Y licuita Pero está chido el paisaje Igual Ya de todos modos Galvez grabó antes De que empezara a llover Así que, to perro Échale, échale, échale Échale, échale Échale, échale Échale, échale Échale, échale Échale, échale ¿Cómo andamos, saca el este... El guiro, güey? ¿Quién está el bote? Que lechero Yo pido, yo pido, güey Ah, tú, por si pides, güey Yo pido dinero, digo Saludos ¡A la bandona! Propuesta Andina ¿A la bandona? ¡A la bandona! New Music ¿Eh? ¿Qué es? ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? ¿No? ¿No? Vamos a darle compañeros Dale Aguanta, aguanta Todos con las palmas arriba Cumbia con sabor Voy cantando mi canción Soy El goteo del amor Que con su guitarra Da alegría al corazón Voy Voy sobrando mi canción Soy Quien canta de corazón Soy humildemente El gotero del amor Soy No 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 Señores pasajeros, disculpen la molestia Si con lo que yo canto les robo su atención Espero recompense con algunas monedas No quiero que se ofendan, de esa vivo yo Esa es un sacrificio, pues que vale la pena Andar de micro en micro, cantando mi canción Recorrer el pasillo y extenderé mis manos Y unos buenos centavos, para mí es una bendición Y como dice, el sabor de la cuña En México, en la Unión Americana ¡Ánimo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! Señoras pasajeros, disculpen la molestia Si con lo que yo canto les robo su atención Espero recompense con algunas monedas No quiero que se ofendan, de eso vivo yo Si es algún sacrificio, pues que vale la pena Andar de micro en micro, cantando mi canción Recorrer el pasillo y extenderé mis manos Y unos buenos centavos, a mí son bendición ¡Cumbia! ¡Cumbia con todo! ¡Cumbia con todo! Los aplausos, morros Desde la Missica, Poblana Propuesta Andina ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos! ¿Y ahora quién va a cooperar, carnal? ¡Compérense, chavos, para las tortas! ¡Compéren, compéren! ¡Compérense, chavos, para las tortas! ¡Compérense, chavos, para las tortas! ¡Compérense, chavos, para las tortas! ¡Qué locos, mi gente! ¡Mi gente! Ya hicimos la primera parada Vamos a ver qué onda, a ver qué rollo Ya me cansé Ya llevamos como dos horas en camino No, nada más Como tres, más o menos Todavía nos hace falta Hicimos una pequeña parada Para hacer necesidades Y, pues, nada Por acá están los chamacos Sergio y Noé Ahorita vamos a ver qué rollo Así que, pues, nada, Vanilla Vamos a continuar a los baños rapidito Porque después de aquí Hay otra parada Hasta dentro de dos horas, nada más Acá viene el ingeniero de audio Por allá viene el Howard Yu Howard Yu Primera paradita, primera paradita Y ahí viene el compa Galvez No sé ver, güey Pero todo chido Hace frío, ¿verdad, güey? Sí, güey, sí se siente el fríosito Pero está chido el viaje, güey La verdad, bandita del frío se siente bueno Pero Es que se lleven un poco las piernas Ir al baño, güey, principalmente Que después de aquí Tenemos Cinco baros, güey ¿Ya has cambiado? Sí ¿Vas a comprar algo para mí? ¿Quieres cúmrenlo? ¿Cómo es? ¡Ah, no! Después de aquí Tenemos otra parada Dentro de dos horas Así que Hay que aprovechar ahorita Que ya hicimos la primera parada A lo mejor compramos Algo para comer Pues pues nada Ahorita les vamos a ver Que banda de este lado Pues ya empezó a llover Está brisando Bueno, pues sí viene lloviendo Está lloviendo El trayecto que llevamos Este En el camino Ha estado lloviendo Pero Vamos con calma Vamos a ir todo Todo chido Bien este Bien tranqui Porque pues obviamente Andar con la lluvia Pues es un poco peligroso Así que todo De este lado Javi ¿Algo que quieras decirme? Hola, saluditos Con un poquito de lluvia Y frío Pero aquí vamos Echándole ganas Saludos mi gente Saludos cordiales Amigo Javi González De Propuesta Nina NERMUSI Y acá de este lado Está el Jordi El buen Jordi Hola Aquí Jordi Saluditos a todos Amigos Que sigan a través De canal De Qumando Doble A R Síganlo Excelente material Primero Dios Como Monterrey Como De Así que pues nada Bandita Vamos a darle Aquí está Don Toño Que pertenece ¿A qué danza Pertenece? A Nuevo Sol La danza De Nuevo Sol Así que Pues nada bandita Vamos a Volver a subir Al transporte A la combi Porque de aquí Nos vamos Para Monterrey ¿Ya compraste algo wey? ¿Qué voy a comprar ahí? No pues ya vamonos wey Agua ¿Quieres ir a ver ¿De qué lado wey? No ya vamonos wey ¿Qué onda mi gente? Segunda parada De este viaje Ah ya veo Bien cansado No he dormido bien Y pues la neta La neta Necesito Ocupo descansar Pero bueno Vamos a darle Todo machín Todo macizo Porque todavía Falta como ocho horas De viaje ¿Galves? Nueve creo Nueve horas Aguanta Sí más o menos Como nueve horas Dice que se llama San Pedro ¿Qué? San Pedro Parador turístico San Pedro ¿De qué estado? Estamos llegando a Querétaro ¿Querétaro wey? Sí Estamos por Querétaro Andones Chale bandita Está chido este lugar Está Está fresco La neta No sé si es porque Venía Con el calorón Allá dentro En el transporte Allá dentro Sí tenía un calor Pero macizo Macizo Ahorita aquí Ya tengo un chingo No, no, no No es frío Pero sí está fresco Está fresco Y guache en banda Un lugarcito Bien perro Bien chido Entonces pues nada Vamos a A grabar algo Chido por acá Los chavos Ya andan por allá Tómanos fotos Mira bandita Como les comento Que están Tomándose las fotos Y todo el rollo Por allá Andan a Cherray Ya también Grabando por ahí Tómanos Tómanos la foto Sí 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 exactamente Estamos en Querétaro Ahí se ve Ya están Tomando la fotografía Aquí con Un carrito Que está bien chido Andita Está bien chido Me guachen Todo bien turístico Bien florecente Obviamente Todo hecho en México Algo chido Algo perrón Ya te estoy interrumpiendo Aquí güey Algo bien nice Bien Bien loco Y pues por acá El Cherray Haciendo algunas tomas Chidas Andamos acá Con el Compa Cubano Saludos al Compa Cubano Qué rollo Qué rollo Aquí para allá güey Chega fuerzas Andamos grabando aquí Unas escenas Así que va a salir En este canal Y en este canal De Cubano Para tener Diferente información Cubano a su estilo Yo me estilo Y también con él Y de todo Obviamente no todo Va a salir En los dos videos No Va a haber Va a haber un material Muy diferente Ahí para que lo guachen ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a seguir? Así güey Sácalo Así que bandita Bandita La neta Está bien chido Aquí Vamos a disfrutar Ahorita Vamos a tirar Las patarrucas Porque si La neta Ya se me entumieron Mis pies De venir nada más En una sola posición Si se te entumen Los pies Pero bueno Vamos a darle Vamos a A distraernos Un ratito por acá Y después Obviamente Nos tenemos que ir Tenemos que seguir Nuestro recorrido Porque tenemos que llegar Hasta Monterrey Le vamos a tener Que dar bien macizo A ese evento Para que quede Super chido Bandita Y pues como les vuelvo a decir Aquí hay un chingo De gente Que hay un chingo De gente Ahorita están llegando Mucho más Y allá adentro Hay un chingo más A pesar de que son Aproximadamente Las 12 de la noche Están llegando Mucha gente Pero es algo chido Porque la neta Está hermoso Este lugar Dios mío Gente Hicimos La segunda parada Nada más que ya me duele El pecho No sabes por qué Pero de ahí en fuera Está todo Muy bien Vamos a Vamos a A regresar a la unidad Y jugarnos Ya Todavía nos hace falta Nueve horas de camino Hacia Monterrey Así que Todo chido Todo bien Ahorita le sigo grabando Más Algo que decir Gil Calves Nada Está muy bonito Todo por aquí Muy emocionado También Por llegar Ya al destino Todavía hace falta Todavía hace falta Aguanta Creo que ya me perdí ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Es esta verdad? Ahí se ve el pecho de jaguar Sí, es cierto No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video. 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 Lo importante es que ya llegamos. Llegamos con bien, gracias a Dios. Pues ahorita vamos a ver qué rollo que nos espera el día de hoy. Porque hoy, hoy, hoy nos vamos a estar presentando totalmente en vivo. Y voy a estar grabando después el evento. Así que esperen también el video del evento a través del canal de la agrupación. Para que estén bien al pendiente de todo lo que sonara. Fuimos, gracias por centramos a lo que es el salón donde se hace este tipo de eventos. Un salón muy reconocido por muchas personas aquí de Monterrey. Ya que se dice que aquí es donde más hacen este tipo de eventos. Así que, por mi parte a lo mejor si lo veo más chiquito, no sé por qué. Pero yo creo que aquí se va a poner un baile muy, muy cabrón. Y pues nada, ahorita vamos a hacer pruebas. Vamos a echarnos un bañito. Porque aquí sí hay un montón de calor. Y por allá, ahí anda Charay y los demás checando el escenario. Pequeño escenario que hay. Pero en la noche les voy a tener después lo que es la grabación de todo el evento. Así que para que se queden bien pendientes del canal de la profeta nina. ¡Suscríbete al canal! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Yo me quedaría como por acá, güey. Oye, ¿sube a tener buenos monitores? Voy a tener buenos monitores, güey. Mira. Ah, no, ese es un amplificador, güey. Pero sí tengo monitores de acá, de este lado, güey. Ahorita no sé, güey. Tal vez. Me viene, porque ya estamos cerca. Ahí está mi güey, amigo cubano. Vamos a entrar. Un lado, un lado. Vamos a tomar. ¿Cuánto? ¿Qué hay? ¿Qué hay esta luz? Sí, güey. Yo voy a... ¡WOW! Madreza. ¿Estamos en una cartada? ¿Sí? No. ¿Estamos en una cartada? 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 ¿Vamos a poner a cargar tantito los teléfonos? Porque al rato, al rato, bandita, se va a poner bien bueno esta onda. Así que vamos a tener que grabar todo el evento. Bueno, para la mayoría del evento. No todo el evento. Es imposible, pero... Se va a tener que grabar el evento. Se va a tener que grabar el evento. Así que, pues... Vamos a darle... Así se va. Vamos, 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 vamos. Bandita, una vez que estábamos en Monterrey, nos estaban comentando que estábamos cerca del Cerro de la Silla. ¡Halo, güey! Así que ahorita voy a hacer lo posible de hacer unas capturas de este cerrito. ¿Cómo se vienen? ¿Cómo se ven? No, no, no. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? ¿Allá está el Cerro de la Silla? Acá que no se ve. ¿Es del Capazano? No, no, no. Es el que pasamos. Es el lujoso. ¿Puedes ser el perro? Es el que está allá, güey. Vamos, vamos. Los hoteles están en el Cerro de la Silla. Nada más que ahorita está nublado, entonces no se detiene muy bien. Pero toda esa parte de allá también es... ¿Es del Capazano? ¿Es del Capazano? Ah, se ve bien la motura. No, 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 no. Mira güey, a gente llegara para allá güey. Ay no dios mamá, güey. Vamos muy bien. Así güey, ahorita. Banda, estamos dentro del mercado. No sé cuántos mercados hay por acá. Pero uno de los tantos mercados que hay cerca del centro. Aquí es donde vamos a tener el evento. Nada más que sí está. Está cariño. No sé güey. Desconozco güey. Pues vamos a ver. Es como en el segundo plato. Sí, en el segundo plato. Pero no sé de qué güey. Necesito una vez. En mi casa güey. En mi casa güey. En mi casa güey. En mi casa güey. Pronto güey. Mira, hasta el elevador ahí güey. En el mercado. Dentro del mercado ahí el elevador güey. ¿Machin qué pedo? En mi casa? No sé de los mercados. No sé de los mercados. Era un maestro. Era un maestro. ¿Machin? Comedores güey. Aquí hay más comedores. No, pero es la segunda planta güey. Creo que ahí tercera planta güey. No? Ah, no son de... Creo que también es auténtesis. ¿De qué? Se podrá decir como un tipo de perros. Se tiene el elevador para el tercer curso. Pero hay un... Puro espartos güey. La ciudad de Guadalajara 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 vamos a ver que onda como se llama cabrito cabrito de Monterrey es una comida muy típica de acá watching nada más bien hasta ahí ahí sabe bien delicioso dale dale cabrito de Monterrey vamos a ver vengan a ver mis amigos los monterrey iniciamos